Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Casi siempre, y yo lo agradezco, se hace oración por la persona que va a predicar. Yo le invito a que usted suavemente ponga su mano en la persona que tiene a su derecha. Y vamos a hacer una oración por cada uno. Tenga la bondad de repetir después de mí esta sencilla oración. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, concede la gracia del Espíritu Santo a este hermano o hermana. Concede, Señor, que su corazón esté dispuesto, que su mente esté abierta a tu gracia. Y que tú puedas hacer la obra que quieres hacer. Y que tú puedas hacer la obra que quieres hacer. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Por favor, siéntense. Vamos a desarrollar con la ayuda de Dios la segunda parte de nuestra enseñanza. En la predicación anterior hablábamos de cómo María llevó una vida sana, santa e inmaculada. Ahora, queremos descubrir cómo ella nos ayuda a nosotros a llevar una vida sana, santa e inmaculada. La palabra inmaculada, la asociamos, por supuesto, con ella, ante todo con ella. Pero dice la carta a los Efesios, que es un texto que ya he citado dos veces, Efesios capítulo 1, Dice que Dios nos ha llamado para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. De manera que la vocación de ella es también la vocación nuestra. No hay gracia que ella haya recibido, que Dios no quiera compartir también con nosotros, otorgarnos a nosotros. De modo que la admiración que justamente despierta en nosotros María, ha de ser también empeño para llevar nuestra vida cristiana, siguiendo sus huellas hermosas, gloriosas. Y ella misma es la primera que está dispuesta a ayudarnos. Muchos de los títulos y muchos de los lugares donde se venera a la Virgen María, indican esa confianza que tiene el pueblo de Dios, en que ella en verdad puede ayudarnos. Así por ejemplo, Don Bosco, el fundador de los Salesianos, gran devoto de la Virgen, la llamaba María Auxiliadora. También se le llama del perpetuo socorro, del buen consejo. Estas expresiones indican la experiencia que muchas personas han encontrado, han vivido. Muchas personas han descubierto que de verdad ella auxilia. Esta devoción tan hermosa en tantos lugares del Valle del Cauca, la de la medalla milagrosa, esa expresión no se refiere simplemente a la medalla. Es que hay gente que ha encontrado milagros en su vida, gracias a la poderosa intercesión de María. La milagrosa, la auxiliadora, la del buen consejo, la del perpetuo socorro. Todas estas expresiones indican que hay personas que han sentido ese apoyo, ese auxilio de ella. También hay lugares en donde esta devoción ha sido particularmente fuerte, son los santuarios. Y en el origen de muchos de esos santuarios, hay promesas que la misma Virgen ha hecho. Así por ejemplo, detrás del santuario, en la historia del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en México, hay promesas de su auxilio. En Lourdes hay promesas de su auxilio. En la medalla milagrosa hay promesas de su auxilio. De manera que, ella no es ausente, no está ausente ni distante, simplemente esperando a que nosotros la admiremos y le demos nuestros aplausos, que bien los merece ciertamente. Ella no está solamente allá en su cielo, lejana, distante, indiferente. Ha mostrado muchas veces a lo largo de la historia, tanto, que la primera oración, que se recuerda de ella, habla ya de esa protección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, en nuestras necesidades no desoigas nuestras súplicas. Esa es la primera oración que se recuerda de la Virgen María en la historia de la Iglesia. Y esa oración ya habla de la confianza, la confianza que tantas personas han depositado y no han quedado defraudadas. Nosotros hemos llevado en nuestra charla pasada una reflexión bíblica y yo quisiera que también ahora tomáramos algunos pasajes de la Biblia para que se vea que su corazón bendito, su corazón inmaculado, ya da suficientes testimonios de este auxilio, ya muestra ese auxilio, en la Sagrada Escritura. Tal vez el primer pasaje donde esto aparece es al final del texto de la Anunciación en el capítulo primero de San Lucas. Porque cuando el ángel Gabriel le habla a María como un testimonio del poder que Dios tiene y como una manera de decirle para Dios no hay nada imposible le comenta que su pariente Isabel está embarazada. Una mujer mayor la esposa de Zacarías. Isabel está embarazada. El ángel no le dice ve a ayudarla. El ángel no le dice apóyala. El ángel no le da instrucciones. Es el corazón mismo de María el que se despierta y se levanta y con prisa se dirige a la montaña. donde ella ve una necesidad se levanta y va con prisa. No tuvo Dios que decirle hazlo. Su corazón habitado por la gracia divina ya tiene esa generosidad. No necesita una orden expresa porque ya el dolor la necesidad del otro del prójimo es suficiente llamado. Esto se parece tanto a lo que nos dice Jesucristo en la famosa parábola del buen samaritano. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos ladrones que no solamente le robaron sino que lo dejaron medio muerto. Quedó tendido en el camino. Pasaban por el mismo lugar un sacerdote y un levita y no hicieron nada. Pero otro que pasaba por ahí que era un samaritano se sintió obligado a ayudar. Bajó, juró las heridas hizo algo por ese pobre hombre que había sido atracado. No necesitó una orden no necesitó un mandato porque ya había recibido el mandato del amor. Al que tiene un corazón sano al que tiene un corazón limpio no hay que darle órdenes de servicio porque ya esa persona tiene una orden ya hay un mandato ya hay un mandato que impera en su corazón. Donde hay un corazón sano ya hay un mandato que impera y ese es el mandato del amor y del servicio. Es el mandato de la iglesia en salida que nos dice el Papa Francisco. Iglesia en salida quiere decir que no necesitamos todo el tiempo que nos pongan trabajo no necesitamos que nos den una orden porque la orden ya la hemos recibido y la orden es amarás a tu prójimo como a ti mismo. La orden ya fue dada y yo no necesito una orden especial fuera de esa orden que ya Dios me dio amarás al prójimo. no es María la que tiene que explicarnos porque ella se levanta y va presurosa a la montaña a servir a Isabel. No es ella la que tiene que dar explicación de su acto. Somos nosotros los que tendríamos que explicar por qué estando bajo el mandato del amor nos resistimos muchas veces a los imperativos del amor porque es el amor el que finalmente mueve a María para que salga de su casa para que salga de sí misma para que salga de su comodidad y vaya y se incomode y vaya y sirva y vaya y aporte en ese lugar donde hay necesidad. Queda claro entonces que María es aquella cristiana que hace realidad el mandato del amor que no necesita una instrucción especial porque ya la instrucción la recibió amarás a tu prójimo como a ti mismo pero este modo de ser de la Santísima Virgen nos trae una gran esperanza a nosotros porque esto quiere decir que allí donde hay una necesidad allí allí está ella presta a hacerse presente y eso también quiere decir que tú que estás prestando un servicio en la iglesia tú que estás prestando una ayuda a los pobres o a los discapacitados o a niños o a ancianos o a marginados tú que estás prestando ese servicio ya tienes una maravillosa aliada siempre querrá ir contigo siempre irá delante de ti y a tu lado aquella que se puso en camino por propio impulso porque está bajo el mandato del amor y así cuando nosotros hacemos una oración de sanación cuando nosotros le pedimos como le vamos a pedir hoy en la Eucaristía al Señor cuando nosotros le pedimos al Señor sana estos corazones toca estas vidas trae la paz a estas mentes cuando nosotros así le hablamos al Señor y le pedimos su auxilio ahí está ella ella no necesita un mandato especial ella no necesita que alguien se lo diga expresamente sea que se le reconozca o que no se le reconozca sea que la llamemos expresamente o que no la llamemos estemos seguros que ahí está ella ahí se hace presente para llevar adelante ese mandato de amor que ella siente con tanta fuerza en su corazón esta es la primera escena que nos invita a reconocer en María nuestra gran aliada en la vida cristiana en nuestras necesidades en nuestro servicio en toda ocasión vamos a una segunda escena sabemos que María Santísima da a luz en Belén y muy pronto llegan visitantes la señal que han recibido esos visitantes esos pastores es una señal que el ángel del cielo les ha dado vayan encontrarán al niño y a su madre al niño en brazos de su madre el niño por supuesto está recién nacido es un niño que tiene horas de nacimiento y a mí me parece tan hermoso el gesto de ella dígase lo que se diga sobre ese momento bendito del parto virginal es el momento en el que ella tiene por primera vez a su hijo en brazos es el momento en el que puede abrazarlo quienes son mamás quienes son mamás pueden describir seguramente mucho mejor que yo lo que puede sentirse en ese momento la dulce intimidad y ternura de ese encuentro con el hijo el hijo amado el hijo esperado y ningún hijo más esperado ni más amado que el hijo de María pero cuando ella tiene su niño en brazos muy pronto le toca compartirlo tú imagínate por favor las que son mamás les queda fácil imagínate recién ha dado a luz podríamos decir está apenas reponiéndose de lo que de todas maneras tuvo que haber sido una faena faena de parto de alguna manera detalles no conocemos ni vamos a dejar que nuestra curiosidad nos distraiga pero tuvo que haber una faena de todas maneras es dar a luz pues bien recién ha dado a luz apenas hace unos minutos o breves horas que puede tener ese bebé en sus brazos y ya aparecen los primeros que necesitan de los ojos de ese niño de la sonrisa de ese niño del rostro de ese niño para alegrar su corazón es decir que desde el principio óyemelo bien desde el principio María entiende que su Jesús es el Jesús de todos ponte a pensar lo que eso significa y de nuevo apelo a las que son mamás a las que han sido mamás y son mamás imagínate lo que eso significa difícilmente habrá algo que una mujer sienta más suyo que su bebé y ella tiene su bebé y desde la misma noche del parto ya tiene que compartir el bebé ya su bebé ya no es solo suyo ya ese bebé no solamente es alegría para ella porque dice el evangelio según San Mateo que las palabras del ángel fueron estas os anuncio una gran alegría que lo será para vosotros y para todo el pueblo hoy en la ciudad de David os ha nacido el Mesías el Señor y estos pastores se van presurosos a encontrar en ese niño la buena noticia pero ese niño es el niño de una mujer es el hijo de una mujer y ella que acaba de darlo a luz ya tiene que compartirlo con una comprensión infinita con una ternura perfecta con una caridad sin fisuras María presenta a su hijo para que desde el principio ya sea de todos porque ya no va a ser solamente suyo eso es caridad eso es amor y aquí tenemos el segundo rasgo de la presencia de María todo lo que María ha recibido de Dios lo ha recibido para compartirlo con nosotros porque nada recibió ella de Dios que fuera más grande ni más santo ni más bello que su propio hijo nuestro Señor Jesucristo y desde el día mismo desde la noche misma del parto el Jesús de ella es el Jesús de todos ahí está ella ofreciendo a su Jesús y esto es motivo de nuevo para una gran alegría y un gran consuelo en nosotros porque esto significa que todo lo que ella tiene y tiene mucho lo tiene para compartirlo mira en la Virgen Santísima han encontrado los padres de la Iglesia lo que se ha llamado un nuevo paraíso en el primer paraíso en el paraíso del Edén abundaba la belleza la dulzura ese ambiente grato y delicioso que Dios preparó para la estirpe humana pero ese paraíso se perdió por obra de la mentira del demonio y por el engaño de que fue víctima la raza humana pues ese paraíso que se perdió ahora lo podemos volver a encontrar porque ese paraíso donde están bellezas incluso superiores dulzuras mejores y esa atmósfera deliciosa llena de luz ese paraíso es el corazón de ella es el corazón de María o sea que en ella abunda abunda abundan los dones los dones de sabiduría de consejo de piedad de fortaleza en ella abundan los carismas y todo lo que ella ha recibido lo ha recibido no para apropiarse de eso porque ella no sabe lo que significa el verbo apropiarse porque no ha querido quedarse con nada porque lo único que tuvo en esta tierra fue Jesús y el único Jesús que tuvo lo tuvo para darnos vida a nosotros por eso María es la infinitamente rica y la infinitamente pobre infinitamente rica porque repito su corazón es el nuevo y verdadero paraíso infinitamente pobre porque ella misma ha escogido nada tener que sea solo para ella todo compartir que sea con nosotros esa es la dimensión de la caridad que hay en ella nos dice el apóstol Santiago en su carta si alguno está escaso de sabiduría que la pida a Dios que da en abundancia y sin echar en cara esa sugerencia del apóstol Santiago ese Santiago el menor es muy provechosa pero yo pido una cosa no se nos olvide que en el corazón de María hay abundantísimos tesoros y no se nos olvide el secreto que tantos santos como el que ya mencioné Luis María Griñón de Monfort encontraron si Dios escogió como camino para darnos la salvación a la Santísima Virgen no cabe duda de que el camino más corto para nuestras oraciones para nuestro crecimiento para nuestra fidelidad el camino más seguro más ágil y más fácil es el camino de María entonces esto quiere decir que tú puedes contar óyeme bien tú puedes contar con que esa necesidad que hay en ti necesidad de conversión necesidad de virtud necesidad de pureza necesidad de generosidad yo creo que no se puede mencionar una virtud que sea verdadera virtud y que no esté presente en el corazón de ella bodega maravillosa de todos los regalos de Dios paraíso precioso mejor que el Edén ese es el corazón de María que puedes pensar tú que sea bueno virtuoso santo necesario a tu vida y que no esté en el corazón de ella por eso es apenas natural que nosotros nos volvamos hacia ella y le pidamos intercede ante el Señor por mí porque no tengo sabiduría porque no sé cómo llevar esto que importante que nosotros le pidamos a la Santísima Virgen especialmente por aquello que nos cuesta más trabajo que nos da más guerra ese es el sentido por ejemplo del camino de consagración que hacen nuestros hermanos de lazos de amor mariano yo quisiera saber de los aquí presentes quienes conocen ese camino de consagración o lo han hecho levanten la mano por favor los que están haciendo o han hecho el camino de consagración de lazos veo unas pocas manos levantadas comparativamente pocas pues yo quiero contar a todos porque mucha gente no sabe esto el sentido del camino de consagración de lazos de amor mariano que es tomando la inspiración de luis maría griñón de montfort el sentido de esa consagración es lo que estamos diciendo aquí es decir el sentido es que todo aquello que yo necesite lo encontraré más fácilmente si lo encuentro al lado de maría con maría y por maría eso es lo que significa el gran lema de este santo a jesús por maría no es una distancia óyeme bien no es ella una distancia los protestantes nos han metido en la cabeza que la expresión a jesús por maría pone una distancia entre jesús y nosotros es exactamente todo lo contrario maría es como ese lente que nos permite ver exactamente la verdad de jesús maría es como esa biblioteca que nos permite acercarnos a las palabras de jesús como él quiso pronunciarlas y es que mis hermanos esto no es algo que yo diga esto es algo que dice la sagrada escritura en el capítulo segundo del evangelio según san lucas se nos dice que maría no entendía muchas cosas pero aquello que ella no entendía lo guardaba en su corazón lo meditaba en su corazón por eso debemos tener confianza de que la biblioteca cristológica más perfecta del universo es el corazón de maría es ahí donde están precisamente las verdades sobre jesucristo si yo necesito acercarme a cristo y la redención viene de cristo absolutamente cierto pero para acercarme a la verdad de cristo necesito el lente apropiado de manera que no sea mi imaginación no sea mi deseo a lo que yo me estoy acercando porque no es el cristo imaginado el que me va a salvar porque no es el cristo pensado simplemente el que me va a salvar el cristo que me va a salvar es el cristo real y verdadero y a ese cristo es al que me acerca maría entonces maría no es un rodeo que me aparta de cristo maría no es un obstáculo que me separa de cristo maría no es una demora que retrasa la llegada de cristo muy al contrario ella más que nadie está interesada como lo estuvo en belén está interesada en ofrecerme a su hijo presentarme la verdad de su hijo darme la verdad de su hijo jesucristo llevamos así dos escenas primera escena la visitación segunda escena el nacimiento y en ambas escenas encontramos a maría dispuesta a acercarnos a su bendito hijo nuestro señor jesucristo pero no pasemos por encima del cántico de alabanza de ella ese cántico de alabanza nos muestra a una mujer que no está ciertamente encerrada en sus intereses ni en la superficialidad de las cosas que muchas veces nos ocupan las palabras del cántico de maría muestran a una persona profundamente sensible a lo que está pasando y se está viviendo en el mundo a los hambrientos dice ella Dios los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos esas palabras de maría y otras del cántico nos indican un corazón que es sensible a la realidad que es sensible a esa realidad también económica a esa realidad emocional o afectiva porque hay muchos modos en los que uno puede ser rico o puede ser pobre el cántico de maría nos muestra una persona que es sensible al dolor del mundo sensible al dolor de su pueblo eso tiene que golpearnos eso tiene que removernos también a nosotros porque también en nuestro mundo hay terribles injusticias sociales maría no es una niña únicamente ocupada de como se pone el último tipo de esmalte en las uñas maría no es una chica únicamente obsesionada por como se debe llevar hoy la bufanda hacia la izquierda o a la derecha maría no es esa chica que tiene todo su corazón y que pasa las horas mirando fotos y fotos de cuáles son las sandalias de moda en galilea maría tiene otras cosas que hacer y esas otras cosas son el dolor de su pueblo son el dolor de su gente son las carencias de tantas personas a mi me parece que este es un gran ejemplo un gran ejemplo podemos decir que maría no está aprisionada en su femineidad maría no está aprisionada en tanta vanidad que a veces encierra el corazón de las jovencitas que hermosa es la juventud y que hermosa obra de arte es la mujer y cada mujer pero que peligro existe cuando el narcisismo la superficialidad el egoísmo se adueñan del corazón de la mujer y entonces tenemos esas mujeres con dos mil trescientas fotos de sí mismas de las cuales dos mil cien son tomadas en baños amigas que día hermoso este para que pongas tu mirada en maría que es lo que mueve el corazón de ella como obra ella a veces me parece que esa vanidad y esa superficialidad sin que sean en sí mismas los peores pecados van endureciendo y van enfriando el corazón y yo quiero decir a todos pero especialmente a los jóvenes y a las jóvenes Dios necesita de tu generosidad de tu creatividad de tu fuerza de tu vigor de tu entusiasmo mujer y es maravilloso ver que María pone su ser de mujer al servicio de la causa de Dios me da pesar esas muchachas que solo están pendientes de la tienda de moda y de que más tienen que hacerse y de cual es la dieta y de que si mi cuerpo tiene las medidas perfectas o precisas mientras tanta gente está sufriendo mientras hay tanto dolor mientras hay tanta carencia posiblemente estas palabras rayan en la injusticia si pienso en las jóvenes que puedan estar hoy en este lugar soy consciente de que muchas de las jovencitas que están hoy aquí ya tienen compromisos bellos en sus grupos de oración en sus comunidades eso está muy bien eso está perfecto pero déjame decirte algo es que yo no quiero solamente que estas palabras lleguen hasta ti yo quisiera que ustedes queridos jóvenes y queridas jóvenes yo quisiera que ustedes con su alegría con su entusiasmo y con sus resultados atrajeran a muchos otros y a muchas otras para nadie es un secreto que el Valle del Cauca es el departamento de Colombia donde más se hacen operaciones estéticas y para nadie es un secreto que esas operaciones típicamente operaciones de busto de cadera y en fin de reformar el cuerpo esas operaciones cada vez se hacen a menor y menor edad hace unos años me comentaba un sacerdote amigo que había llegado a volverse una moda no se como están las cosas ahora quizás igual quizás peor no se se había llegado a volver una moda que para los 15 años lo que algunas niñas pedían no era un crucero no era una fiesta no era un paseo lo que pedían era una operación quirúrgica el primer bisturí en su cuerpo para tener un cuerpo más sexy para tener un cuerpo más deseable y se vuelven estas mujeres obsesivas con su cuerpo obsesivas con el espejo obsesivas con el centro comercial obsesivas con la moda y yo hago una pregunta ¿no será que te puede hacer bien encontrar a esa amiga preciosa mujer como tú joven como tú llena de amor y de vida como tú esa mujer que se llama María un poco más de amistad con la Virgen te puede hacer muchísimo bien porque esa amistad con ella te va a ayudar a que tu corazón femenino no se derrame simplemente en vanidades ni simplemente en obsesiones estéticas que si yo tuviera la nariz un poquito más así que si el oído así que si el busto así que si el estómago así y es que tú eres solamente eso es que tú no eres más que eso un poco de carne hueso sangre tejido conjuntivo eso es todo lo que tú eres y para cuando la generosidad de tu corazón y para cuando la santidad de tu vida es que esa boca que tú tienes entiéndeme mujer esa boca que tú tienes no es solamente para besar o para ser besada esa boca es para que cante la grandeza de Dios esa boca es para que proclame como María la grandeza de tu creador y esos brazos que tú tienes no es únicamente para que te los acaricien y para que digan que piel tan suave y terza esos brazos son para que tú sostengas a los que se están cayendo esos brazos son para que tú sostengas al niño huérfano al desnutrido al discapacitado tus brazos no son únicamente para que te los admiren y esas preciosas caderas que tú tienes no son únicamente para que la gente se te quede mirando cuando vas caminando por la calle esa cadera tuya es el trono donde Dios quiere regalar nueva vida humana mira entonces lo que haces con tu cadera mira entonces lo que haces con tu busto no es solamente para atraer la lujuria de los hombres y la envidia de las mujeres ese busto tuyo es la preparación para dar vida verdadera vida a nuevos seres humanos entonces María nos presta un gran servicio nos presta un servicio precioso a todos pero tenía que dedicar esta parte particularmente a la mujer porque es necesario que nuestra juventud es necesario que estas queridas jóvenes redescubran Ana María como su gran amiga como su gran aliada como su verdadero modelo mujeres que hacen ustedes viendo a una cantidad de actrices y cantantes la una divorciada la otra bisexual la otra a favor del aborto esos son los modelos de tu vida por Dios no tienes donde mejor mirar y no te ha pasado que la gran cantante que tú admirabas acaba suicidándose y no te ha pasado que la gran actriz que tú admirabas termina burlándose de Cristo y haciendo un video blasfemo no puedes conseguir mejores amistades yo te quiero decir si las puedes conseguir hay una amiga que te está esperando hay una amiga que quiere ser amiga tuya y que quiere ayudarte a vivir el misterio de ser mujer de un modo nuevo de un modo que no va a causar envidia pero si verdadera admiración en todos esa mujer se llama María y creo que hoy se merece un aplauso donde más encontramos el servicio de María lo encontramos en la cruz y lo encontramos en Pentecostés alguien podría decir oye pero en la cruz cuál es el servicio que está prestando ella en la cruz simplemente aguantando un diluvio de dolores qué clase de servicio es ese qué clase de servicio es estar ahí al pie de uno que sufre y sufre tan atrozmente es una buena pregunta cuál es el servicio que María está prestando junto a la cruz a esa pregunta se han dado dos respuestas que yo conozca y son dos respuestas muy hermosas cada una primera respuesta ¿sabes qué está haciendo María junto a la cruz? ¿sabes qué significa su dolor en ese momento? es el dolor del verdadero parto la nueva humanidad está naciendo junto a la cruz dice uno de los padres de la iglesia y el dolor que ella no tuvo cuando dio a luz a su hijo en Belén es el dolor que ahora ella tiene dando a luz al Cristo total en Jerusalén porque hay que saber hermanos que todos nosotros todos nosotros hemos nacido del misterio del amor de la cruz todos los aquí presentes hemos nacido de la cruz somos fruto de ese amor precioso según dice el capítulo primero de San Juan ¿qué dice? ese capítulo primero dice estos refiriéndose a nosotros los que hemos llegado a creer en Cristo no han nacido ni de la carne ni de la sangre ni de deseo de varón han nacido de Dios nosotros nosotros hemos nacido del amor de Dios y el amor de Dios se ha manifestado en la cruz pero en la cruz también hemos escuchado aquella expresión que nadie podrá borrar jamás de la escritura ahí tienes a tu madre esa expresión está en el capítulo cuarto en el capítulo número 19 del evangelio de Juan el cuarto evangelista ahí tienes a tu madre y esa expresión nos enseña algo muy importante amados hermanos esa expresión nos indica como dice el Papa Francisco que el que no ha encontrado a María siempre estará un poco huérfano porque es como si Cristo como si la voz de Cristo no le hubiera alcanzado todavía para decirle donde está la mamá y el que no conoce o no ha encontrado a su madre siempre será un poco huérfano de manera que si nosotros hemos sido dado a luz por el amor de la cruz y si en la cruz resuena la palabra de Cristo que dice ahí tienes a tu madre es evidente que cada uno de nosotros ha adquirido el derecho de llamarla a ella madre y de llamarla madre desde la convicción de que en ella está la vida nueva que solo Dios puede concedernos o sea que que estaba haciendo María en la cruz la respuesta es estaba dándome a luz yo estaba yo yo estaba naciendo en la cruz y cada uno puede decirlo y cada uno debe decirlo que estaba haciendo María en la cruz estaba dándome a luz usted se atreve a decir esa frase a ver vamos a intentarlo vamos a intentarlo porque es que esta es la manera de hacer alianza con la Virgen Santísima yo voy a decir que estaba haciendo María en la cruz y tu vas a responder estaba dándome a luz entonces prepárate vamos a decir esa palabra vamos a atrevernos a decir esa palabra que estaba haciendo María en la cruz que hermoso esto es bellísimo a ver vamos a oír primero a los hombres ayúdeme ahí para que los hombres hablen vamos a oír primero a los hombres y luego a las mujeres a ver los hombres pónganse de pie solo los hombres porque yo quiero que hoy salgamos de este congreso con una alianza firme de amor con la Santísima solo los hombres van a hablar en este momento que estaba haciendo María en la cruz hay unos que todavía no saben los de allá atrás todavía no saben por favor de nuevo los hombres que estaba haciendo María en la cruz bendito sea Dios siéntense se levantan las mujeres por favor prepárense las mujeres porque este es el momento de hacer alianza usted también es mujer eso hermosa de pie linda y hay otra mujer allá no te escondas para ti también es la alianza no te escondas es que eso es lo que yo quiero que desde niñas sientan esa alianza de amor con ella desde lo que se trata si no perdemos nuestra juventud bueno pregunto a las mujeres que estaba haciendo María en la cruz eso está muy bello vamos a repetirlo la última vez mujeres que estaba haciendo María en la cruz y ahora todos de pie todos por favor que estaba haciendo María en la cruz amén siéntense por favor en silencio hay otra explicación muy bella de la presencia de María en la cruz que nos muestra su servicio su amor fecundo hermanos este mundo este mundo parece que fuera como una cadena en muchos sentidos muchas veces como sacerdote me he encontrado con que una persona por ejemplo un hombre es indiferente y a la vez violento agresivo con los hijos pero habla uno con ese señor y le pregunta y como fue su papá y resulta que el papá fue indiferente y agresivo y seguro que si hablamos con ese papá del papá le decimos y como fue su papá y dice era mujeriego borracho indiferente y violento o sea que hay problemas hay temas que se van repitiendo generación tras generación tras generación eso se llama cadenas se van repitiendo yo he conocido casos de mujeres que bueno con mucho valor no les quito el valor mujeres que con mucho valor sacaron adelante una situación difícil son madres solteras tuvo una hija dos hijas que son madres solteras las cuales tuvieron hijas que son madres solteras siempre es preferible una situación de una madre soltera a la situación de una madre asesina o sea que abortado siempre es preferible pero uno se da cuenta que algo falta ahí uno se da cuenta que eso es como una cadena que se va repitiendo y especialmente las cadenas que más se repiten son las cadenas de odio personas resentidas producen resentimiento en otras que luego producen resentimiento en otras que luego producen resentimiento en otras y uno se pregunta entonces ¿cómo se pueden frenar esas cadenas? y la respuesta es las cadenas de irresponsabilidad de agresividad de odio solamente se frenan cuando una persona recibe un daño pero no lo transmite cuando recibes pero no pasas a otros el daño y eso también lo he visto yo entonces yo he visto personas que son hijos de papá alcohólico nietos de abuelo alcohólico bisnietos de bisabuelo alcohólico pero ellos se han dado cuenta de eso y con su fuerza de voluntad y el auxilio de Dios ya ellos no son alcohólicos yo quiero que aquí se pare esta cadena entonces ¿qué es la cruz? el misterio de la cruz ¿qué es? el misterio de la cruz es el gran pare es el gran stop es el gran freno a todas esas cadenas la cadena de las mentiras la cadena de las envidias la cadena de las traiciones la cadena de los odios todas estas cadenas llegan hasta la cruz de Cristo todas pero Cristo Cristo el Señor padeciendo en la cruz rompe esa cadena porque recibe el daño pero no lo pasa a otros por supuesto eso es muy difícil recibir el daño y no pasarlo a otros es muy difícil es como frenar un bus enloquecido que lleva atropellando gente si uno pudiera hacerlo por supuesto que físicamente eso es imposible pero algo así es lo que ha hecho Cristo como un tren desbocado como un bus asesino el mal va atropellando y atropellando y atropellando gente y es como si Cristo dijera aquí se para hasta aquí llega ese freno ese freno bendito de Cristo eso es lo que tenemos en la cruz y eso es lo que encontramos en María Santísima ella que hubiera tenido tantas razones de ira para con los apóstoles que como decimos en Colombia resultaron calcetos falsos prometieron pero no cumplieron esos apóstoles que resultaron falsos esos apóstoles que no funcionaron que dejaron solo a su hijo María no se enreda con ese odio María no se enreda con el odio hacia el imperio romano María no se enreda con el odio hacia Poncio Pilato María no se enreda con el odio hacia el Sanedrín que está haciendo María en la cruz estaba dándome a luz dice la primera respuesta pero hay una segunda respuesta junto a la cruz María estaba deteniendo el tren espantoso de la desgracia humana esa es la razón teológica por la que nosotros hablamos de María como corredentora la corredentora ella es la que al lado de Cristo frena todo ese mal que hubiera podido volverse grito de odio todo ese mal que hubiera podido volverse maldición sobre maldición de los que le hicieron esto a mi hijo todo ese odio que hubiera podido volverse indignación y decepción hacia esos puercos apóstoles que resultaron unos falsos no ella no toma esa actitud ella simplemente está ahí y la solidez de su posición junto a la cruz muestra la solidez de la voluntad humana revestida y ungida por la gracia divina para detener el poder del mal y esto tiene enorme importancia en este país hermanos porque este país ha sufrido demasiados odios y ustedes saben que siempre el que mata el que secuestra el que dispara siempre tiene una explicación a mi me dispararon primero y esas son las cadenas que se han perpetuado muchas veces en este país si buscamos cual es el origen del paramilitarismo siempre nos dirán teníamos que defendernos de la guerrilla y luego viene esa espiral que tantas veces han denunciado nuestros obispos espiral de violencia yo te mato porque tú me mataste porque tú me mataste porque tú me mataste y cada uno tiene siempre una justificación es ahí donde yo creo que la santísima virgen de pie junto a la cruz está deteniendo el alud del odio es verdad que está ahí padeciendo pero está de pie y está de pie porque está poniendo un pare porque está poniendo un freno porque está poniendo un stop al alud del odio y de la indignación eso es lo que está haciendo ella ahí por eso por eso te digo una cosa si tú tienes tienes en tu corazón un resentimiento justificado perfectamente justificado tienes un resentimiento porque hay dolor por algo que te hicieron en el pasado déjame decirte difícilmente encontrarás una aliada más delicada más cariñosa y más eficaz en tu lucha contra el resentimiento difícilmente encontrarás una mejor aliada que la Santísima Virgen María ella sabe ella sabe lo que es pararse frente al dolor y no dejar caer y no dejar caer el corazón en el abismo del dolor una última palabra sobre Pentecostés ahí está la caridad de ella sabes que a mí me impacta mucho eso a mí me impacta muchísimo que María esté en Pentecostés porque ¿con quién estaba orando ella? con los mismos que abandonaron a su hijo ¿para quiénes? ¿en favor de quiénes está pidiendo ella el don del Espíritu Santo? en favor de los mismos que le abandonaron que le traicionaron que le dieron la espalda a su hijo que murió atrozmente en la cruz es decir la sola presencia de María en el cenáculo es una señal viva del poder de la reconciliación porque ella está haciendo oración junto con ellos y ciertamente no busca nunca buscó papel protagónico alguno no le interesa no le interesa el protagonismo ella está ahí ella está ahí para que venga el fuego del cielo ella está ahí para que venga la potencia del Espíritu ella está ahí para que venga la gracia que puede reconstruirlo todo esa es la misma gracia que nosotros necesitamos en resumen hermanos contamos con ella que en la visitación nos mostró que está dispuesta a ir incluso si no la llaman lo mismo nos mostró en las bodas de Caná que no mencioné por razón de brevedad ahí está ella dispuesta a ir a auxiliar aunque no la llamen en Belén nos mostró que todo lo que ella ha recibido y ha recibido muchísimo lo ha recibido para nuestro bien y para nuestra bendición eso nos mostró en Belén ella nos mostró junto a la cruz no me falta en el magnífico ella nos mostró como el misterio precioso de ser mujer no ha de vivirse en ese encerramiento vanidoso de a ver como hago para que me miren y ser yo el centro el misterio de ser mujer lo vive ella en clave de sensibilidad frente al dolor de la sociedad y en clave de donación para que las cosas sean de otro modo van tres cuatro en la cruz ahí está ella dándonos a luz a todos nosotros y ahí está ella frenando el poder y la arrogancia del mal y quinto en Pentecostés ahí está ella atrayendo la fuerza el fuego del Espíritu Santo garantizando la pureza del don en cada uno de nosotros hermanos que el Señor llene nuestro pecho de gratitud que el Señor llene nuestro corazón de júbilo porque con semejante aliada con semejante aliada que no podremos esperar del Dios que nos entregó hasta su propio hijo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el Estado Gracias.